Daño a un frillo pequeñino Y eso da mi belleza, daño a un frillo pequeñino Y eso da mi belleza, fui estudiado pelo monto Lleado por naturaleza, fui estudiado pelo monto Lleado por naturaleza, vino po' baile y cruzare Por eso doy un más vasto, en un bebé y cruzare Por eso doy un más vasto, en la quintaña y cruzare De la quintaña y cruzare, de la quintaña y cruzare De la quintaña y cruzare Daño a un frillo pequeñino Y eso da mi belleza Daño a un frillo pequeñino Y eso da mi belleza Lleado pelo monto, llegado por naturaleza Lleado por naturaleza Mi noco vay di cruzare Por eso doy un más vasto Mi noco vay di cruzare Por eso doy un más vasto Ya que trañes a andar, en mi teira de rasgo Y ya que trañes a andar, en mi teira de rasgo ¡Gracias por ver el video!